No se preocupe por lo que pueda pasar mañana, no se preocupe por lo que pueda pasar dentro de un año o dentro de seis meses, solo haga lo mejor que pueda ahora. Hay una hermosa frase de Teddy Roosevelt, dijo algo que significaba esto, haz lo que puedas, donde estés, con lo que tienes y no te preocupes por el resto.